Este fondo es única y exclusivamente para atender temas de esta índole, apoyos alimentarios para la gente que se quede sin empleo, apoyos de salud para los ciudadanos, para las instituciones adicionales que cada uno de los diputados establezca y esto es lo que estaremos haciendo. De esta manera, el Congreso del Estado de Guanajuato, en función de reducciones en sus partidas, estaría aportando 10 millones de pesos a esta contingencia sanitaria. Este es un acuerdo que se ha hecho por unanimidad y que estaremos transitando en los próximos días, buscando que sea de la mejor y más rápida forma para que podamos llegar con estos apoyos a los ciudadanos. Por otro lado, en asuntos generales, se estableció que este Congreso, también buscando lograr mejores condiciones para los empleados, habrá que recordar que el Congreso ha disminuido su actividad de una manera muy importante, pero aún y así tenemos empleados que están viniendo a este Congreso, todas las guardias en las diferentes áreas. Por lo tanto, este Congreso determinó que a partir de estos momentos, en cuanto llegue el túnel sanitizante, se montará el túnel sanitizante al ingreso principal de este Congreso, buscando generar mejores condiciones para los empleados de este Congreso. Por otro lado, también se le estará tomando la temperatura a todos los empleados que estén entrando al Congreso y también será un requisito utilizar tapabocas para la próxima, en los próximos días de las personas que estén dentro de este Congreso. Y con esto, pues, estaríamos cuidando la integridad y la salud de nuestras personas, de nuestros empleados que estén dentro del Congreso. Y por otro lado, pues, también se comentó que no tendremos sesiones, seguiremos sin sesiones, hasta que esta Junta de Gobierno del Congreso del Estado determine la viabilidad o la necesidad de generar una sesión para sacar algún tema relevante, que tenga perentonidad. Y eso, bueno, pues, ya lo estaremos valorando semanalmente. Esta Junta de Gobierno estará sesionando de manera semanal, de tal forma que, pues, estaremos analizando las condiciones, las situaciones y los hechos que se den para poder seguir adelante con el trabajo del Congreso, como ustedes lo han estado viendo. Entonces, estas sesiones, por supuesto, serán de manera virtual, como las que se están llevando a cabo en las diferentes comisiones. Y en términos generales, esto es lo que tenemos. No sé si quisiera, de los diputados que están presentes todavía en esta sesión, si tengan algún comentario que se nos esté pasando de esta Junta de Gobierno. Presidenta, ¿algún comentario? Gracias, diputado Viedo. Muy amable. Bueno, pues, ya se ha hecho mención, ha habido alguna inquietud por parte de los representantes de los medios de comunicación acerca de si vamos a sesionar en pleno. Y bueno, pues, ya reiterar esta decisión que ha tomado la Junta de Gobierno en el sentido de que permanecemos en sesión permanente y estaremos revisando las condiciones para saber si se hace una sesión de pleno, siempre y cuando haya algún asunto de carácter urgente que tratar, quedamos en espera. Y bueno, pues, reiterarles a todos los ciudadanos que, como Poder Legislativo, seguimos atentos, seguimos pendientes del transcurso de todos los asuntos, tanto en el ámbito legislativo como en todas las medidas sanitarias que se están llevando a cabo por parte de la Autoridad de Salud. Estamos atentos, estamos pendientes y, sobre todo, decirles que estamos en franca disposición de seguir trabajando y de seguir atendiendo todos los asuntos que nuestro ámbito de competencia nos confiere la ciudadanía. Reiterarles a todos que se cuiden, que sigamos tomando las medidas sanitarias con amplia seriedad, porque, pues, lo más difícil, como ya lo sabemos, está por venir. Entonces, todos unidos para poder enfrentar esta contingencia de la mejor manera. ¿Algún comentario, Marichul? ¿Juan Elías? Bueno, por mi parte, nada más recordarle a los ciudadanos que se requiere la solidaridad por parte de todos, que consideren que los recursos que se van a estar entregando quizá no todos alcancen, sin embargo, los que alcancen deben de compartir lo que puedan y que seguimos trabajando por ellos, que piensen que todo esto es por ellos y que no nos vamos a detener. Y es cuanto, señor presidente. Gracias, Juan Elías. ¿Estás con el micrófono apagado si lo enciendes, por favor? ¿Estás con el micrófono? Adelante. ¿Estás con el micrófono apagado? ¿Ya estás? Primeramente, saludo con mucho respeto a quienes estén escuchando. Yo destaco la importancia de esta reunión de junta de gobierno, en el cual todas las fuerzas políticas de los diferentes grupos y representaciones parlamentarias nos sumamos para seguir trabajando en unidad, en solidaridad, en cooperación y corresponsabilidad con el pueblo de Guanajuato. Hemos entendido todos que estos son momentos de dejar a lado nuestras diferencias y disputas y que este es un momento de poner el interés superior de las familias guanajuatenses, su salud y su vida encima de cualquier otro interés. Es cuanto. Muy bien. Muchas gracias a todos y a todas. Damos por concluido esta reunión y pues ahí estamos pendientes para cualquier asunto que se dé. Disculpe, señor presidente. Ah, sí, Marchuy. Nada más pedirles de todo corazón a todos los guanajuatenses, traten muy bien al personal del sector salud, a todo el personal de policía que está apoyando, todos los que necesiten salir a trabajar. Yo entiendo todos los trabajos son necesarios porque de todos los trabajos se saca para comer. Todos los que tengan que salir, usen el cubrebocas. Traten de seguir todos los lineamientos para poder desinfectar las áreas que toquen. Traten de no estarse tocando la boca, la nariz, los ojos. Y es muy, muy importante mantener la fe, entender que vamos a salir adelante, que es una situación muy grave, pero vamos a salir adelante. Y este, pero sí, les encargo mucho, mucho, mucho el respeto a nuestras autoridades del sector salud. Están haciendo labores impresionantes y necesitan nuestro apoyo. Es cuanto, señor presidente. Gracias, Marchuy. Bien, pues es todo por día de hoy. Gracias. 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 Gracias.